Este viernes se confirmó que el presidente de la república ha aceptado la renuncia de la ministra de salud Karina Vanz y del ministro de recursos no renovables Pedro Merizalde, quienes ya tienen reemplazo. En su cuenta de Twitter el primer mandatario agradeció el trabajo realizado por los ya ex ministros. La información se hacía pública en horas de la mañana y tras la publicación del decreto ejecutivo mediante el cual se confirmaba la salida de la ministra de salud Karina Vanz y en su reemplazo era designada Margarita Guevara Alvarado como nueva ministra. Y mediante su cuenta de Twitter el presidente agradecía el trabajo realizado por la ex ministra que se mantuvo al frente del sector salud. Además, mediante esta misma red social se conocía de la aceptación de la renuncia de Pedro Merizalde en la cartera de hidrocarburos. Merizalde vía Twitter agradeció la confianza entregada durante su permanencia al frente de la cartera de Estado y el presidente también emitía su agradecimiento a quien ejercía como ministro de recursos no renovables. El decreto aún no se ha hecho público, pero se ha informado que Carlos Pareja Januzeli, quien se ha desempeñado como gerente de Pedro Ecuador, sería designado como nuevo ministro de hidrocarburos. Se espera que los dos nuevos ministros sean posesionados oficialmente, informó Javier Gallo.